El acto de apertura de esta exposición que como saben va a estar tres o cuatro meses, o sea que no se las esperen, pueden venir después a verla. Y lo primero que queremos hacer es darle la palabra a Jordi Díaz, quien va a encontrar el nombre de esta hermosa casa para esta exposición, que es el Museo de Historia Natural. Buenas noches a todos. En nombre del Museo Nacional de Historia Natural, me complace dar la bienvenida a la Asociación Dominicana de Fotografía de la Moralesa, a todas, a representantes del Grupo Popular, instituciones amigas, y en general a todos los que hoy nos reunimos a celebrar la apertura de las técnicas. Una exposición que te une a una selección de fotografías de las aves endémicas de nuestra isla, de las aves endémicas y de las aves endémicas. Este trabajo expositivo está no solo por la granidad de sus fotografías, sino también por su carácter didáctico, contribuyendo a la divulgación del conocimiento sobre estas especies y sus hábitas, un paso muy importante para su observación. Es por esto que el museo, en línea con estos objetivos, abre sus puertas a esta exposición, brindando un espacio para acercar a todo el público y felicita a Fóla por este marquito trabajo y de manera especial a los generados que en el Gran Museo, con mucho esmero, ha hecho cocina este proyecto. Al grupo popular, por apoyar este tipo de iniciativas que van en favor de vuestra universidad, y a todos los que trabajan con dedicación y amor con la naturaleza, hago que claramente este empleo de su exposición. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Verdaderamente hay una excelente casa que no ha dado el museo y yo creo que no puede entrar en un siglo mejor. Yo les quiero hablar un poco sobre el tema de la exposición que es la palabra endémica. Y endémica, para personas como yo, que no soy fotógrafa, pero que tratamos de trabajar con la conservación, es una especie que es una palabra que tiene mucho sentido. Tiene una carga muy importante, y una carga que yo diría más para emocionar. Aquí usted tiene reunidas especies, que están ligadas de una manera única a un territorio. Ellos dirigieron especies endémicas de América, y endémicas de las orillas, y endémicas de nuestra isla. Y particularmente las que son endémicas de nuestra isla, no son mucho. Y eso es que son endémicas de nuestra isla. Yo a veces me gusta decirles, son todos los estudiantes, la gente más ligada a estudiantes, que son más importantes, son algo más ligadas a nosotros que el himno nacional, que la bandera. Esa especie lleva miles, cientos de miles, y algo de unos millones de años ligadas desde el territorio. Quizá en mil, diez mil años, en el año, lo que hoy recupido a mi canal luego será esa cosa, o será otra cosa, no lo sé. Pero esas especies han estado, y si le permitimos seguirán estando ahí. Entonces, para mí, es el símbolo último de lo que es nuestra isla, esta maravillosa idea de la española. Y esta especie, aquí tenemos aves, pero tenemos en el caso de otros grupos. Las aves, indudablemente, son de los grupos más hermosos. Y yo sé que Alcona, también admira a otros, que son los taxonómicos, está usando las aves como unas embajadoras. Los biólogos también usamos a las aves, porque son unas indicadoras de la salud de los ecosistemas. Entonces, tenemos aquí un doble propósito de por qué usar estas especies únicas y ligadas al territorio, y en este caso particularmente las aves. Yo creo que no hay una persona aquí que haya podido ver aunque sea una partecita de la exhibición y que esté enamorado de la belleza que tienen estas especies. Y yo además lo que les quisiera hoy es darles el mensaje de que no es solo su belleza, sino ese significado que nos dan a nosotros, a nuestro territorio, a lo que hemos sido como territorio y a lo que seguimos. Por último, el mensaje es que sobre todo las especies endémicas están amenazadas globalmente, una buena parte de ellas. Y al solo existir en nuestro territorio, eso las hace inmediatamente vulnerables a desaparecer. Y no solo desaparecer en nuestro país, sino en el mundo, porque solo existen aquí. Lamentablemente, muchas están en peligro y eso puede que desahabla de distintas causas. Entonces, a la vez en un momento de alegría, ver estas especies, algunas de esas fotos han dado mucho trabajo. Hay especies de estas que son verdaderamente difíciles de ver. Y lo que queremos es que quizás viendo esta exposición, nos motivemos a asegurar que la sigamos viendo nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y ojalá muchas otras generaciones. Entonces, sin prolongarnos más, porque aquí lo más importante es que ustedes disfruten estas fotos y de sus autores. Y también a algunas personas les ha sido muy clave en todo eso. Y por supuesto, con más chave que nadie está el actual presidente de la zona, que es Pedro Menaro, que voy a... a favor. Aplausos. 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 y que el señor Pablo, digo, de cuantos hechos, que a posibilidad no tenía algo a los socios de la Gachimich. Que es algo. Muchísimas gracias. Esta noche tengo el privilegio de poder parar aquí para ustedes. Y decirlo orgulloso y agradecido del gran Banco Popular de recibir la invitación cada día de esta zona para participar apoyando la magnífica labor que hace la institución para la naturaleza, la conservación y la protección de los recursos naturales. Esta es una línea de pensamiento y de acción que es compartida entre ambas instituciones. Se aplaude con mucha fuerza cada uno de los esfuerzos que aquí se han implementado y desarrollado. Y entendemos que es un futuro muy tornecedor porque hoy estamos conociendo, porque para proteger hay que conocer. y esas especies antiódicas entiendo que seguirán surcando los cielos de nuestra lista. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenidos todos. Hace unos años, me parece, mal no recuerdo, por ahí fue el año 1981. Yo entré por primera vez a este museo para juntarme con una persona muy especial. En una ciudad norteamericana, estudiaba antes, había hecho un libro, y yo había tenido el placer de leerlo. Y cuando la llamada a la iglesia, tenía una visita, yo recuerdo que estaba en carrera, y era lo mejor que la persona puede ser en el pico de algo, no va a decir que a la iglesia cuesta el tanto de dos y dos, la escala de ellos, y me refiero a que no se está condenando, una persona muy especial para todos los militares, para los amantes de la ciudad, y sin duda para mí también. Fue la oportunidad de compartir con ella en Martín. Entonces, ¿por qué le digo esto? A la vez, pues para muchos de vosotros, un gran ejemplo, un espaldarazo, sus estudios, sus viajes por el país, porque todos se hacían con su esposo, con algo. Y eso comentó en muchos de nosotros lo que hoy se conoce como naturalismo. Tal vez, en ese momento, la gente le llamaba de otra manera, de decir que era un hobby, por ejemplo. Estaba muy preparado el hobby. Pero realmente era algo muy interesante, y yo lo supe desde el mismo momento, en que comencé a hacer fotografías y estudiar antes. Para mí era algo que estaba primero en el corazón, antes que en la cabeza. Era algo mucho más fuerte. Bueno, entonces, comenzamos juntos y nosotros a estudiar en la naturaleza por placer. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis en los Camayos, quizá un poquito de patadas, y yo realmente, vamos a decir que se hubiera optado a estudiar otras cosas, que no fue la limitación del tema. Pero, este es el que le hice una tesis, de la orientación del tema, me cogió con hacer un libro sobre aves, dibujado por ellos, aves humadas sobre, aves de papilla. Y cogí y se la manté, al abendodo para que no lo freguiera, y ella descubrió todos sus... Observa. Y muy, además muy feliz porque, una persona que ella, eh, eh, había estirado, ya estaba pensando en su libro. Bueno. Eh, lo que quiero decir con esto es que, cuando nace Apola, yo finalmente, eh, me parece que encuentro un hogar. Porque en Apola, eh, todos son una familia. Eh, una iniciativa, eh, que tuvo un hermano, un papá de la nueve, y que todos la hemos acogido. Y hemos acogido, además, a otros miembros que se han ido integrando. Y, y pienso que, hoy, estamos más fuertes que nunca, y pensamos, eh, llevarnos con, por muchas décadas, eh, siguiendo. Eh, yo he tenido la oportunidad de ser miembros de otras, eh, instituciones, eh, que también se dedicaban a los cuales. Pero, eh, en Apola hay, hay algo muy especial, que nosotros debemos cuidar y debemos tratar de llevar hasta allá. Eh, sobre esta exposición, eh, junto al mío, eh, quería contarles, eh, que, eh, realmente, fue un verdadero reino, eh, uno poder trabajar con tres, hay un o todas, hay un de red. Que fueron los que enviaron sus fotos para poder, eh, ser, eh, parte de esta exposición. Y, créanme, que, eh, lo más difícil fue la calidad de las fotos, porque nosotros lo puse muy grave. Nosotros teníamos un criterio de inclusión, eh, que para nosotros era muy importante. Eh, y justamente, el, eh, gracias a Dios, todos, los 31 proyectores, tuvieron una foto maravillosa, al menos, y, y, además, eh, muy representativa, de, de lo que significa ser miembros. Todas las fotos fueron hechas en la República Dominicana. Eh, para nosotros es muy importante. No son fotos que se hizo alguien mundial, no. No son fotos que, que hizo gente que se levantaba del organismo, para salir a un caja, encontrar algo, y, finalmente, él nos muestra, eh, estas imágenes, para que nosotros podamos ayudar a los otros. Entonces, eh, esto por una parte, eh, me gustaría hacer en más, en eso que nosotros llamamos actualismo. En el año 1838, subió un grupo que se llamaba, justamente, 1968, en Santiago. También un ideado a la naturaleza, de alguna manera, pero también a la parte social. Y, yo mismo aquí, también comento una vez, eh, ellos salieron a levantar la nueva cédula de identidad de la nación, de la naturaleza, de la naturaleza. Esa es la manera en que él lo planteaba. Nosotros tenemos ese reto también. Nosotros tenemos, eh, el reto de levantar la biota, que hay muchos biólogos en el país, que son excelentes. Nosotros tenemos, eh, el orgullo de tener, por ejemplo, el biólogo y eso. Todas las cosas. Entonces, el, el fotógrafo tiene una particular manera de verlo. Y, y puede traducir eso que está viendo cuando tiene interés en la naturaleza. Entonces, eh, para nosotros es muy importante esta parte del naturalismo. Estamos aportando también a una cosa que se llama Ciencia Ciudadana, de la actual, que yo le he hablado hace unos meses, en una reunión. Y, básicamente, consiste en, en que nosotros, eh, vamos a compartir lo que nosotros vamos a encontrar. Exactamente lo que hemos hecho aquí. Se puede decir que estas, estas fotos, eh, nos encargan con estas especies que nosotros no estamos acostumbrados a verlo. Y que, de alguna manera, son, eh, eh, nos, nos eluden. Porque como no la vemos, eh, probablemente la gente piensa que no es tan importante, ¿no? O sea, estamos trayendo estas sondas en él. Y queremos que la vean los niños de los colegios. Y queremos que la vean también los políticos, los que toman decisiones. Y que todos nosotros que veamos esto, la hagamos llegar de alguna manera. Y, eh, el orgullo que sentimos de poder tener todas estas tareas. Eh, por último, me gustaría agradecer a algunas personas. Eh, quiero que pasen, por favor, el movimiento de la directiva. Y, por último, me gustaría cambiar la alta. Por favor. Un saludo, papá, yo. ¿Qué tal? 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 Si, se vean, señor? ¿Qué tal? No hay una voz. 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 Bueno, porque Juan Piel, yo quisiera decirle, si ustedes no estamos agradecimiento, el coordinador de esta muestra por un pienso, para mí, yo creo que esta muestra puede hacer sin el involucramiento de Juan Pai Urbano. Juan Pai Urbano es muy agradecido. De una manera, toda la directiva se integró y escogieron, muchas gracias Juan Pai Urbano. Gracias. 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 Felicita Andrea. Felicita Andrea por favor. Rosalina Ferro. Aparra Bello. Dimane Bello. Y Perfariado. Gracias. 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 Misa Mendina, Oliva Cabrera, Odalia Moro, Andrea Tomei, Dax Román, Dax Román, Dax Román y muchos y muchos más. Finalmente, quisiera agradecer a todos los fotógrafos por su trabajo que hacen en la conservación. Ya sabemos que al ganar la recesión por las gaves o por cualquier otra parte de la localización, podemos inspirar el receso con la misa y podemos promover la conservación. Las fotos de ustedes, las que toman y se compartan, son el primer paso en la conservación. Su trabajo es verdadero de mi nombre. Así que muchas gracias a todos ustedes por lo que hacen por la conservación de las gaves y muchísimas gracias nuevamente por ser conocido desde el grado a la construcción de la gestión. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.